Quiero recordarles que ella pues tiene varios roles, ella también es compositora, somos colegas, ella hace parte también de la asociación Asimpro, donde yo también soy socio, siempre tenemos mucha comunicación, yo alcancé a realizar dos programas radiales dedicados a exaltar la vida y obra del trío Colombia y créanme, se lo juro, que es algo extraordinario escuchar el repertorio de esta agrupación. Bueno, muy variado, el músico colombiano siempre se ha destacado por ser diverso, pues entonces ya, como todo músico colombiano, pero sobre todo algunos que tienen un don, ¿no? Para cantar todo tipo de música, diversos géneros. Bueno, ustedes escuchan cumbia, pues estoy hablando del trío Colombia, ¿no? Pero con la voz de la maestra Carmencita Rodríguez. Escuchen, escuchen, por ejemplo, la cumbia del amor, algo extraordinario, ¿no? En Colombia tuvimos, no fue muchas, pero mencionaré unas dos, bueno, la gran Matilde Díaz, Carmencita Pernet, pero les cuento que la voz es extraordinaria, se los digo. Ustedes tienen que escuchar esos porros cumbias, merecumbés, la música tropical bailable y ni decir, pues, cuando hablamos de sus boleros, ¿no? Ella tuvo la oportunidad de grabar y compartir, creo yo que fue la única artista que se dio ese lujo de grabar con el maestro mexicano Marco Antonio Muñiz, un gran intérprete de la música romántica. Entonces, bueno, yo me quedo corto para expresar todo, todo el legado musical que esta gran maestra nos ha dejado, por fortuna la tenemos viva. Quiero decirles que, bueno, el trío Colombia hace parte del patrimonio cultural y artístico en la ciudad de Medellín, prácticamente en Colombia, pero pues tenemos un país que, infortunadamente, no conoce y no valora el talento artístico de estas grandes figuras que ya prácticamente nos quedan pocas, entre ellas, pues, la maestra Carmencita Rodríguez, a quien, con este, pues, testimonio, quiero decirle a las personas que ven este video, este podcast, que, por favor, tenganla en cuenta. Esta es una gran figura nacional. Vale la pena valorarla, ayudarla, resaltar su legado musical. Nos dejó muchas obras, muchas, una cantidad de discos, bueno, en aquella época, long plays en vinilo y algunos discos también en digital con su hija Pilar, en fin. Esta es una familia musical, ¿no? La familia Solano Rodríguez, es decir, la unión del maestro Tony Solano con la maestra Carmencita Rodríguez, pues, es algo que vale la pena, vale la pena valorar, resaltar. Como persona ni se diga, una gran persona, una maestra que también aún se dedica a las actividades de la gestión cultural, la publicidad, ella está activa. Entonces, yo quiero, por favor, que la tengamos en cuenta a la hora de hacer convocatorias, de resaltar su vida y obra. En fin, doy fe, como músico y como gestor cultural, que la conozco, a ella, a sus familiares, que es una de las más grandes cantantes, compositora y gestora cultural que hemos tenido en Colombia. De manera, pues, que les mando un fuerte abrazo y, por favor, no se les olvide. Tengan presente todo el legado musical, artístico y cultural, porque ella es un patrimonio de las poquitas figuras que nos quedan en el país. Y es el momento en Colombia de saber reconocer en vida, valorar. Esta señora, ni aplaudiendo todos los colombianos, le vamos a pagar todo ese legado que nos dejó, pues, con su esposo. Y es que, lastimosamente lo reitero, en Colombia no conocemos nuestra cultura musical. Ojalá alguien en Antioquia, en Medellín, en el país, rescate, valore todo este legado que nos dejaron estos grandes maestros. Y ella prácticamente es, diría yo, que una de las poquitas que nos quedan. Así que, va un fuerte abrazo para ella y, por favor, tengámosla en cuenta. De manera, pues, que estamos hablando de la maestra Carmencita Rodríguez, quien fue una embajadora de nuestras músicas colombianas ante el mundo. Por fortuna, la maestra Carmencita, junto con el maestro Tony, recibieron en vida muchos premios, galardones, distinciones y reconocimientos. En Antioquia, en Medellín, allí, pues, el Consejo de la Gobernación de Antioquia, les otorgó, pues, un reconocimiento en vida, muchísimos, muchísimos, pero insisto que ellos hacen parte, esto si vale la pena resaltarlo, del patrimonio cultural y artístico de Medellín y Antioquia. Esto es importante tenerlo presente. No todo el mundo tiene ese privilegio.